La calle, la mandamás, 96.9 Estamos en la época más linda del año y por estos días se celebran las tradicionales novenas navideñas. Este año no serán novenas, sino docenas. Obviamente esto hace parte de la pregunta trampita tradicional de la calle. No, ni idea. ¿Y qué le parece que eso se implemente? Chero. ¿O se daña un poquito la tradición? No, más rumba rico. ¿No? No, no sabía. ¿Y qué tal te parece que eso se implemente? ¿Y qué contribuiría a eso? ¿No va a celebrar más? No sabía. ¿Y qué le parece? Pues no. Pues no. No me parece bien. ¿Se daña la tradición? Pues claro, porque la novena es la novena, no son doce. No, pues o sea, yo creo que se puede incentivar ese espíritu de otra manera, pero pues obviamente la novena no se va a poder cambiar, son nueve días de la novena. Entonces no tiene coherencia que sean dos docenas. ¿Docenas? No, no sabía. ¿Y qué tal le parece que implementen eso? Pues no, no sé por qué lo implementarían, pero por igual pues no tengo pues una respuesta para eso. No, no sabía. ¿Por qué? ¿No tenías idea? No. ¿Y qué tal te parece esta iniciativa? Como para motivar un poquito ese espíritu navideño. Pues si es para motivar algo que va a traer felicidad, pues bienvenido sea. No, no tenía ni idea. ¿Qué te parece? ¿Docenas? ¿Qué ayuda? ¿Qué te afecta? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Nada, pues me parece súper extraño, como así que docenas. Estamos acostumbrados a las novenas y salen con las docenas, no saben qué más inventarse. La calle, la manda más, 96.9.